La primera definición de comisarios es esta, son puentes, son embajadores entre Tierra Santa y las iglesias locales. Las iglesias en el mundo entero como puentes que vinculan a los cristianos de todas partes del mundo con la custodia de Tierra Santa. Un servicio a la custodia de Tierra Santa que tiene orígenes antiquísimos. Los comisarios fueron instituidos en 1421 por el Papa Martín V, mientras que en tiempos más recientes el Papa Pablo VI reconfirmó su papel. Actualmente hay 84 comisarios de Tierra Santa en 44 países. 101 frailes menores están comprometidos en este servicio. Cuatro son los grandes cometidos a los que están llamados los comisarios. El conocimiento de Tierra Santa y la invitación a la promoción creativa tanto de los lugares sagrados como de los dramas que habitan esta tierra. La necesidad de agentes de paz, la creación de iniciativas de oración y sensibilización por la paz. Y finalmente la continuación en el acompañamiento a la peregrinación y a la promoción de la colecta pontificia pro Tierra Santa. Su trabajo se desarrolla en primer lugar y de manera concreta en la promoción del conocimiento de los santos lugares. Segundo, en la promoción de ayudas a la misión de Oriente Medio. La custodia de Tierra Santa se apoya en los comisarios en la promoción que hacen en todo el mundo, tanto de los santuarios, las piedras de la memoria, como de las piedras vivas, los cristianos de Oriente Medio. En 2018 se reunían en Jerusalén todos los comisarios de Tierra Santa para el V Congreso Internacional, con el lema Pastoral de la Peregrinación Acogida Memoria Evangelización. De modo que los pueblos latinoamericanos sienten esto, vibran con esto, manifiestan su fe por medio de esta cercanía que les ha inaugurado Jesús. Los comisarios acompañamos esta realidad. Vivimos en pueblos de mucha fe, vivimos en pueblos que quieren manifestar su fe, que viven sencillamente su fe y que colaboran con toda la obra de la Tierra Santa. Mi responsabilidad principal es animar al comisariado para que pueda servir de conexión entre la custodia de Tierra Santa, los franciscanos de Filipinas y la iglesia local en particular con las diferentes diócesis. Por ello estamos trabajando intensamente para fortalecer la relación con los obispos, con las parroquias, promover las peregrinaciones y la colecta del Viernes Santo, pero sobre todo nos preocupamos por dar a conocer y amar Tierra Santa. Y amar la Tierra Santa. De la presencia de los frailes aquí en Tierra Santa debemos tener presente que la misión continúa. La misión de Dios continúa en la acogida a la gente, en el acompañamiento, para ser hermanos de todos en Tierra Santa. Y desde Tierra Santa este mensaje llega a todo el mundo y lo que Dios ha puesto a disposición para el futuro de la humanidad es muy positivo y da esperanza para el futuro, mucho más de lo que podemos ver hoy. Este año a causa de la pandemia la colecta Proterra Santa se ha trasladado al 13 de septiembre, vigilia de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Las dificultades este año son muy especiales como en todo el mundo, pero la caridad siempre prevalece sobre las dificultades. Se basa en la esperanza, hace que estemos disponibles para ayudar, que sigamos invocando y confiando en la providencia, en el amor de las personas de todo el mundo, en el apoyo a esta misión que es muy importante. No hay peregrinos, los cristianos en el mundo no pueden venir a Tierra Santa, pero las actividades continúan, la ayuda a los santuarios continúa, el apoyo a las comunidades continúa, por lo que las necesidades son las mismas, pero las ayudas, confiamos en que más allá de las dificultades, sigan llegando ayudas. Más de ayudas, confiamos que al diar de las dificultades continúan, se les presenta. Más de ayudas, confiamos que al diar de las dificultades continúan, se les presenta. Gracias.